El sargento primero, Ariel del Campo, quien el día de hoy, gracias a un modelo que ya tenemos listo a su costado, vamos a demostrar cómo funciona el AlcoTest, ¿verdad? Sí, primero que todo, buenas tardes, y vamos a mostrar ahora en este instante cómo funciona la prueba de respiración Intoxilizer. Primero tenemos una boquilla que está sellada, la sacamos, ¿cierto? Este es el aparato que a nosotros nos marca y nos indica que está listo para ser usado, ¿cierto? Introducimos la bombilla, solo un clic, ahora tiene que soplar fuerte hasta que suene una cosita. No, tiene que seguir soplando, espere, espere, espere. Ya no sopla, parece el modelo que trajimos. Tiene que ser largo, 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 largo. Siga, 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 ahí. Y ahora vamos a ver cómo está la maquinita. Vamos a ver qué dice la maquinita. La maquinita nos indica. Afortunadamente, cero, cero. Este cero, cero, ¿cierto? Cero, cero. Y este es el... Llegamos la bombillita de recuerdo. De recuerdo. Que fue controlado por Carajineros, ¿cierto? Y también se imprime. Bueno, felicitamos a Alexis, que parece que andaba correctamente por las calles de acá de la comuna. Bueno, Sargento, cuéntenos un poco qué les ha parecido la recepción de las personas el día de hoy, sobre todo con el tema del alcohol y, bueno, las imágenes y los videos que tienen al costado de nosotros. Bueno, hemos tenido bastante concurrencia a nuestro stand, ¿cierto? Les ha impactado, les ha llegado mucho las imágenes de la fotografía que tenemos. La mayoría de ellas, casi todas son reales, reales. Aparte de una que tenemos que es de una simulación que se hizo en la Plaza Cienfuegos en Talca. Y en los videos también que le hemos mostrado a la gente también los ha impactado mucho. La mayoría de las personas, mujeres, dicen, ojalá que mi marido tome conciencia. Para eso estamos, señora, para que usted le transmita este mensaje a su familia, a su marido, a sus conocidos. Sargento, bueno, queremos agradecerle y felicitarle también a la institución. Y bueno, vamos a hacer un recorrido también por el interior del stand, para ir conociendo un poco y usted también nos vaya contando de qué se trata. Ok, por supuesto. ¿Cártalo por acá? Gracias. Bueno, aquí hay algunas imágenes que son que, por ejemplo, esta imagen de acá abajo, ojalá que no se reproduzca por lo fuertes que son. Pero acá tenemos un accidente, ¿cierto?, donde participó un vehículo con un tren. ¿Ya? Y las consecuencias de cómo quedó el vehículo. Acá tenemos otras imágenes de otro accidente, donde también hay evidencia, ¿cierto?, de que participó, hay participación del alcohol. ¿Cuál es el vehículo? Sí. Aquí un ciclista, que fue acá en la ruta 5 Sur, ¿cierto? Y los otros de abajo, que fue un motorista. Acá tenemos participación también de un ciclista en la zona rural. Lo podemos ver por el tipo de calzada que tenemos, que es muy ripiado. ¿Ya? Esto es en ruta también, camino, ruta. Y más sectores poblados. Esta fue una campaña que hicimos, ¿cierto?, para tomar conciencia, en la Plaza Sin Fuego, en Talca. Tuvimos a mucha gente, mucha gente observando, mirando. Acá hay un carabinero que también se vistió acá. Y otro carabinero que fue actor, ¿cierto?, y que se suponía que era su amigo el que estaba ahí, que minutos antes habían salido a carretear juntos. Claro, acá tenemos el vehículo que está volcado. Entonces, llegó a sacar aplausos y mucha gente se asustó porque pensó que era real. Fue mucha, mucha la realidad que le dio el otro colega. Muchas veces es necesario mostrar de esta manera tan fuerte a las personas para que puedan tomar conciencia de lo que podría pasar en el caso de que tomaran alcohol y conducieran o salieran de repente en bicicleta, como vimos en las imágenes. Por supuesto. Hace poco hicimos otra campaña en la Plaza de Armas de Talca, que esta la hicimos así como de sorpresa porque a las 6 de la mañana ya estábamos instalados con todo nuestro show que hicimos en la plaza. Un vehículo que se volcó, una bicicleta para que estaba participando también. Y llegó mucha gente. A esa hora, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, pasa mucha gente en colectivo. Se paraban, había colas de colectivo, claro, micro que también pasaban por ahí a mirar. Y mucha gente sacaba fotografías, salió por prensa también en Talca. Así que fue muy buena experiencia. Sargento, bueno, queremos agradecer sus palabras, su presentación el día de hoy. Y dejamos las pantallas de Pelarco para que pueda mandar un saludo a los vecinos y también un llamado a tomar conciencia. Bueno, primero que todo saludar a los vecinos de Pelarco. Ojalá que podamos seguirlos viendo. Gracias por la invitación que nos hicieron acá a la plaza de Pelarco. Y estamos siempre en contacto con la comunidad, ya sea con los colegios, mediante nuestras escuelas de tránsito que tenemos para los colegios, para poder ir educando y el acercamiento que tenemos con la Junta de Vecinos también. Esperamos vernos pronto y que nos vaya bien. Muchas gracias.